Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rota, fueron las cadenas que estaban atas con el corazón Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rota, fue la sangre, tú me hiciste libre, 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 Fueron las cadenas de cabanas a los corazones 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 La cabeza, la cabeza, la cabeza La cabeza, la cabeza Todo el cuerpo me doy 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 Es como el brazo, corazón Es como el bebé, tu bebé, tu bebé Toda la suena, es como el brazo Es como el brazo, corazón Es como el brazo, corazón Es como el brazo, corazón 창a rau o jarri Toda la suena, y seosh Támala Toda la suena, es como el brazo Toda la suena, y seosh Támala Toda la suena, tome Toda la suena, es como el brazo Y no vamos a tomar Yo me voy a tomar Escúchame, yo me voy a tomar Y me voy a tomar Yo 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 me voy a tomar ¡Gracias!